El sentimiento al Señor es la iglesia de Manuel, nuestro hermano Inirio. Gloria a Dios, Dios nos siga bendiciendo a todos en esta mañana. Hay un ministerio que no hay que decir acto de presencia. Ahí arropadito en el frío, nada más despertar, encender el celular y poner Radio Renacer bendecido para bendecir. Y Dios estará ministrando a su vida. O un Radio ahí, 96.5, es un ministerio que Dios está usando. Hay muchas secciones nuevas. En su nueva temporada es un culto como este de hora y media y palabras que dan vida. ¡Wow! Dios está llegando. Hay palabra de Dios y Dios está bendiciendo a este ministerio. Los miembros, Dios los está usando. Y la iglesia puede participar por el teléfono. Hay secciones en vivo donde usted puede tratar, dar su opinión y va a ser bendecido. ¿Cuánto el sábado van a estar activos con Bendecido para bendecir? Usted despierta, se arropa otra vez, pero el oído y se goza en Cristo. Otro ministerio que también la iglesia sí puede hacer acto de presencia y puede hacerlo junto a su familia, es el próximo domingo en actividades especiales. Un culto histórico para la gloria de Dios. Algo diferente, algo nuevo, porque cada día tenemos que abrir el alma, el corazón y los brazos para darle gracias a Dios por todas sus maravillas durante el año. No por seguir tradiciones simples, media superficiales, sino porque de verdad Dios hace cosas en nuestras vidas. ¿Cuántos han recibido beneficio en este año? Y en este domingo, aún por las pruebas, vamos a dar gracias, porque después de las pruebas hay victoria en Cristo Jesús. Hay un himno que dice, hermano, y le quiero dar esa noticia. Oígase, no importa la circunstancia, no importa nada, nos aparte de la unidad, del espíritu, del gozo, porque en este lugar hay una presencia sobrenatural de Dios. Y el himno dice, se metió Dios. Yo creo que en la iglesia, Emanuel, dígale a su hermano, se metió Dios. Dios le bendiga. Hay algo especial aquí en los ministerios, el pueblo está en eso, y se metió Dios. Amén, se metió. Oyes. Gloria a Dios, se metió Dios. Aleluya. Ese programa, Bendecido para Bendecir, está encendido, encendido. Así que, compártale y dígale a otro para que escuchen de esta gran bendición. Vamos a dar brevemente los anuncios. Todos los caballeros, Pablo, te espera a Tineo el martes. A las seis, a todos los hermanos, caballeros, ay, perdón, a las siete, son los hombres, el martes, con el pastor aquí. Y las mujeres, todas las mujeres que quieran venir a la reunión de doce de la pastora este miércoles, pueden venir. Porque hay varias hermanas que, por el motivo de trabajo y estudios, no están viniendo los miércoles. Y voy a estar añadiendo nuevas hermanas al grupo de doce. Así que, invito a todas las hermanas que sientan trabajar para el Señor y unirse a este trabajo a las seis de la tarde. Las espero en la oficina pastoral este miércoles a las seis. Y a las siete estaremos orando y estaremos estudiando la palabra mientras nuestros niños están recibiendo en abuana la palabra de Dios allá arriba. El jueves tenemos los grupos sabios, ya estamos terminando las diez semanas. Y el viernes, las hermanos y hermanas, y aún, bueno, jóvenes pueden también, que quieran ir al home. Es de seis a seis y cuarenta y cinco. Y de ahí podemos venir al culto de los jóvenes. Así que los que estén interesados en servir a ancianos y a personas que están enfermas o que están ahí, porque nadie lo visita, nadie lo quiere, y usted quiere ir a llevarle una palabra de bendición, los viernes háblese con Lisset o conmigo después del culto y con gusto les recibiremos. O el viernes también está Marco Yaroide, 21. El viernes 21. El viernes va a estar Marco Yaroide, aquí en la Iglesia de la Comunidad, en la Pride Avenue. Y los que estén interesados, el afiche está ahí atrás. Vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a darle al Señor de lo que Él nos da. Así que, mientras ponen una musiquita, voy a pedir a los sugieres que, por favor, pasen y demos con alegría. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. ¡A ver con tu lanza! ¡A ver con tu lanza! Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces mirar las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces mirar las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en tu amar Nos ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libres Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en tu amar Nos ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libres Cuando el Señor dice devolver La continuidad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor dice devolver La continuidad Gloria a Dios El Señor bendiga de manera especial a todo lo que Nos bendiga de manera especial a todo lo que hemos ofrendado Y diezmados en este día Gracias al Señor por los dadores alegres A propósito de dadores El culto de domingo va a ser un día de diciembre Un día de... Que el que quiera traer No sé si el hermano lo dijo Pero si no lo dijo Yo lo digo Y si lo dijo lo repito Este... Que quiera traer una siembra el domingo Y echarla... Bueno, desde un principio del culto El canazo va a estar ahí Todas las cosas que se siembren el domingo De un inicio al final Será una forma de gratitud Una forma de gratitud Para adorar al Señor Y toda ira unida Al arca de la iglesia Para el comité de finanzas Usaron lo que crea necesario Dentro de la obra del Señor Así que va a ser un día de gozo Un día especial Y un día de siembra Traiga su ofrenda súper especial Para este domingo En forma... Digo, tragamos En forma de agradecimiento al Señor En este momento, mis amados Como que cambié la voz, ¿verdad? Y hay que hacerlo así Voy a predicar ¡Qué cosa, eh! El tema de hoy El peligro de la costumbre Uno como se acostumbra Pues en el día de hoy Me toca hablar la palabra de Dios Me toca hablar del Señor Tengo el honor De predicar Lo que Dios tiene para nosotros En este día Y mi propósito es Traer la palabra Para que la pongamos por obra La pongamos por práctica Y que le digamos al Señor Y actuemos bajo esa palabra Que queremos más de Él Que tenemos sed de su presencia Sed de parar ya De una vida un poco Con la presencia Pero vacío de su presencia Con el poder Pero vacío del poder Con la unción Pero vacío de la unción Parece raro Que una persona Pueda tener La unción de Dios Y estar vacío de la unción Que una persona Pueda tener El poder de Dios Y estar vacío Del poder de Dios Así que tiempo De que no solo estemos Con la presencia Sino lleno De su presencia En acción En nuestra vida Le voy a suplicar Que estén de pie conmigo Para que consideremos Una porción De la palabra De Dios En el libro De números Capítulo 20 Números Números Capítulo 20 Ayúdenme a orar Y que yo pratique Porque yo tengo problemas Por ejemplo Yo digo número Pero cuando digo número Quiero decir números Y cuando digo ustedes Quiero decir ustedes Así que aunque Aunque yo diga ustedes Entiendan que es ustedes Así yo sé que Los de las radios Sufren mucho conmigo Con la cosa que grabo Porque Ahora tengo una sesión En la radio Y la mando grabada Y yo sé que mucha Tendré que explicar En la radio esto Decir Ya saben Cuando diga vosotros Me refiero a vosotros Para que así Tengo Problema con esa Porque cuando la quiero Poner donde vas Entonces la digo De más Donde no vas Así que Eso está fuerte Pero vamos a ver Como Dios Dios nos ayuda Amén No sea que yo diga Dios es bueno En vez de decir Dios es bueno Dios es bueno Vamos a ir Al libro de números Capítulo 20 Por favor no pongan Tanto caso Ahora la S No sea que se le vaya La concentración Del mensaje Números capítulo 20 Desde el verso 7 al 12 Vamos a leer Esta palabra Santa gloriosa Buena Viva Y eficaz En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Y habló Jehová A Moisés Diciendo Toma La vara Y reúne A la congregación Tú y Aarón Tu hermano Y habla A la peña A vista De ellos Y ella Dará su agua Y le sacarás Aguas De la peña Y darás De beber A la congregación Y a sus bestias Entonces Moisés Tomó la vara De delante De Jehová Como Él le mandó Y reunieron Moisés Y Aarón A la congregación De delante Delante De la peña Y les dijo Oita ahora Rebeldes O hemos Os hemos De hacer Salir Aguas De esta peña Entonces A esos Moisés Repito Entonces Alzó Moisés Su mano Y golpeó La peña Con su vara Dos veces Y salieron Muchas Aguas Y bebió La congregación Y sus bestias Y Jehová Dijo a Moisés Y a Aarón Por cuanto No creíste En mí Para santificarme Delante De los hijos De Israel Por tanto No meteréis Esta congregación En la tierra Que le Que le Que le Es Dado Así mismo Que le Es Dado Señor Gracias Tú eres Bueno Tú eres Dios Tú eres Santo No hay nadie Como tú Trata Con nosotros En el día De hoy Háblanos Y habla A nuestros hermanos Y amigos Que están En el internet Sana Dios Mientras tu palabra Hay hablada Ministra Nuestra vida De una manera Especial En el nombre De Jesús Amén Pueden Sentarse Hermanos Gracias Dios le Dijo A Moisés Toma La vara Saca Delante De Jehová Delante Del altar Saltísimo Donde ella Está Sácala Del arca Del pacto Que significa Mi presencia Tómala En tu mano Y como el pueblo Está murmurando Me está cansando Ve y háblale A la peña A vista De sus ojos Y Moisés Tomó la vara Como Dios Le había Mandado Pero no Le habló A la peña Sino que La golpeó Y a pesar De que Moisés Hizo lo que Dios No estaba De acuerdo Que hiciera Dios Dios Le dijo Háblale Y Moisés La golpeó Aún así Hubo el milagro De que la peña Borrotó Muchas aguas Dice ahí De tal manera Que el pueblo Y su bestia Tomaron de esa agua El hecho De que Dios Haga un milagro A través de mí No quiere decir Que Dios Este de acuerdo Conmigo El hecho De que Dios Te use Para algo No quiere decir De que Dios Este de acuerdo Contigo Con tu actitud Por eso Debemos de pensar De hacer las cosas Correctas Y completas Como Dios Nos ordena Yo creo Que el tiempo Que el pueblo Está viviendo Un tiempo precioso Tiempo hermoso Un tiempo lindo Un tiempo que La presencia De Dios Está deseosa De ser Vertida Para fluir Para fluir A través De los santos Del Dios Del Dios viviente Porque Es que La maldad Yo no sé Si ha que Se ha multiplicado O es que Al más medio Para comunicar La maldad Que antes Existía el mismo Pecado Pero escondido Y ahora Existía el mismo Pecado Pero salido Del closet Una cosa Que el pecado Este en el closet Y otra cosa Que este Fuera del closet En el closet Te daña A ti Y te afecta A ti Fuera del closet Daña Lo demás Y se propaga Y se convierte En una costumbre Cuando hablo De closet Y de pecado Hablo de pecados Ocultos No importa Cómo se llame Ese pecado Entonces Parece que hoy Los medios De comunicación Han ayudado A la propagación Del pecado Como si El ébola Estuviese atacando Un país Y que no hubiese Medio para uno Librarse de él No hubiese De aguante Ni traje especial Ni vacuna La gente Empieza a contaminar Si eso va De casa en casa Hasta que la gente Se acostumbra A él Y se acostumbra A morirse El tema de hoy El peligro De la costumbre O el peligro De las costumbres Como quieran ponerlo En plural O en singular El peligro De la costumbre Costumbre Es algo Que uno Se habitúa Que hace Siempre Por ejemplo En mi casa Se cocina A las 12 Del día Cuando llega A las 12 Y media Y no se ha Cocinado Empieza Algo Que se llama Tripa Aquí dentro Hace Le hace Le ha Pasado a usted Y usted Tiene casi Hasta que Masticar Un chicle Para engañarlo Y así Le cree Que está Metiendo Cosas Ahí Eso es Costumbre Que Que el oculto Se acostumbre A terminarse A la 12 A la 12 Y 10 Miro El reloj Y ahí Pierdo Toda Comunión Dios Está Administrando Dios Quiere hacer Milagro Extraordinario A la 12 Y 15 Pero son La 12 Y 10 Y el culto No ha Terminado Entonces Por la Costumbre De terminar A la 12 Y 10 Pierdo La bendición De la 12 Y 15 El peligro De la Costumbre Y el Problema De la Costumbre Uno De los Problemas De los Peligros De la Costumbre Es Que la Costumbre Uno Se Vaga La redundancia Si No sabe Que la Costumbre Es Mala A Menos Que no Se Acostumbre A la Costumbre Buena Uno No Sabe Que la Costumbre Es Mala A Menos Que uno No Se Acostumbra A la Costumbre Buena El Ciego Se Acostumbra A andar En la Oscuridad Aunque Sea Pleno Sol Del Día Todo El Mundo Ve La Luz Menos Él Y Ya Se Acostumbró A Andar Con Su Palito Y A Leer La Lectura De Los Ciegos Que se Llaman No Se Qué Braille Cosas Y Lo Leen Así Con La Mano En Una Forma Rápida Y Y Ya Están Acostumbrado A Eso A La Ceguera De Manera Que Cuando Si Se Le Abre Los Ojos Se Tienen Que Tapar Si Van A Ver Tienen Que Taparse La Vista Porque Se Acostumbraron A Ser Ciego La Gente Se Acostumbra A Vivir Sin Dios Es Posible Que Usted Saga Por La Calle Y Antes Usted Era Un Discotequero Yo No Sé Una Persona Que La Costumbre A La Discoteca A Lo Baila A La Fiesta Y Se Daba Se Fumaba Tomaba Con La Música La Gente Diciendo Cuantas Cosas Y Y Usted Se Sentía Bien Feliz De La Vida Pero Que Pasa Usted Se Acostumbró A Esa Vida Y Por Eso Se Siente Bien En Un Ambiente Tan Peligroso Tan Endiablado Porque Si Hay un Ambiente Endiablado Es El Ambiente De La Hicoteca Porque Gente Inconverso Que No Tienen Temor De Dios Amargado Porque Tuvieron Problemas Con La Esposa O Con El Esposo Porque No Le Pagaron Bien Porque No Tiene Trabajo Porque Lo Poco Que Que Consiguió Se Lo Fue A Tomar Ahí Oye Una Música Que Te Trae Amargue Y Además De La Música Traerte Amargue Tu Estás El Licor Te Saca De Tu Cabales El Licor Te Hace Perder El Miedo Cuando Tú Si Tienes Miedo Te Cuando Se Emborracha No Porque Usted Dijo Ya Cambia La Expresión Entonces Una Gente Así Inconversa Sin Temor De Dios Armado Con Dos o Tres Sorbos De Marihuana Encima Tal vez Un Poquito De Perico Una Juca Y Siete Cervezas Y Hay Gente Hay Señores Hay Gente Que Se Acostumbran A Esa Vida Una Vida Que Fácilmente Cualquiera Saca Una Pitola Y Para Oh Porque Está Mirando Mi Mujer Aunque No La Esté Mirando Es Una Vida Del Diablo Y Oigan Señores La Gente Se Acostumbra Y La Gente Le Gusta Esa Vida Pero Cuando Dios Te Saca De Esa Costumbre Y Viene A Lo Que Dice La Biblia De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Dice Espérate 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 Jodan Tineo Párate Ahí era Que Tú Te Metías En Medio De Ese Humo Ese Era El Ambiente Que Tú Tenías Yo No Puedo Aplicarme Cómo Yo Permanecía Ahí Dentro Yo No Puedo Es Que Te Desacostumbraste A Lo Malo Te Desacostumbraste A La Tiniebla Y Ahora Te Acostumbraste A La Luz Oh Si Nos Acostumbráramos A La Presencia Oh Si Nos Acostumbráramos A La Unción Lo Más Peligro De La Presencia De Acostumbrarse A La Presencia De Dios Es Que Después Usted No Puedo Vivirse En La Presencia Si Se Acostumbra A La Unción No Puede Vivirse La Unción Y Cuando Hablo De Unción Y De Presencia No Me Refiero A Llorar Al Gente Que Se Acostumbran A Llorar Y Después Si No Lloran Dicen Que No Están Sintiendo La Presencia Gente Que Se Acostumbran A Reír Y Si No Ríen Entonces Dice Que No Tienen La Presencia Gente Que Se Acostumbran A Danzar Y Si No Danzan Creen Que No Están Recibiendo La Presencia La Presencia De Dios Se Siente En La Danza Y Con La Danza Acostúmbrate A llorar Sintiendo Su Presencia Pero El Día Que No Llore Acostúmbrate También A sentir Esa Presencia Dios No Está Atado Por La Costumbre Ahora Me Acuerdo Que No Desayune Estoy Acostumbrado A desayunar Porque Al forzarme Mucho Sentí Como Lambrita Aquí Dentro Acostúmbrate A Pensar Que Si Tú Sientes A Dios Así El Día Que No Haga Así Que El Movimiento De Esa Mano No Te Haga Sentí Que El Culto Tuvo Frío Y Sin Presencia Dios No Se Acostumbra Meramente Porque Tu Mano Se Mueva Si Ustedes Miran A Dios Obrar A Veces Dios Anaba Cinco Ciego Y Para Los Cinco Usaba Forma Diferente Para No Acostumbrar A La Gente Dios Es Bueno El Peligro De La Costumbre Moisés Se Acostumbró A Una Vara Salió Con Esa Vara Con Esa Vara Empezó A Pastorear Con Esa Vara Señor Era Su Defensa Y Su Arma Para Atacar Y Para Defenderse Atacaba La Serpiente Con La Vara Que Lo Quería Morder Y Atacaba Los Leones Y También Defendía La Cabra Por Eso Cuando Al Atacar La Serpiente Cuando Dios Se Le Aparece Que Dios Le Pregunta Moisés Que Tú Tienes En Tu Mano Y Dijo Una Vara Ok Tírala Al Piso En La Tierra La Vara Se Convirtió En Serpiente Pero En La Mano De Moisés Se Convirtió En Vara Otra Vez Mientras Estaba En La Tierra Se Convirtió En Una Serpiente Y Perseguía Moisés Y Moisés Huía De Ella Porque Ya No Tenía Con Que Defenderse En La Mano Y Dios Le Dice Tómala Por La Cola Y Cuando La Mano De Moisés Toca La Serpiente Por La Cola En Sus Manos Se Convirtió En Vara Para Dios Usarla Señor Hay Cosas En El Mundo Que Tú Tal Estás Lleno De Ella Porque Están En El Mundo Pero Una Vez Que Son Tocadas Por Dios A Través Del Toque Serpiente Venenosa Esa Serpiente Se Convierte Ya No Una Serpiente Sino Una Vara Para Tú Atacar Y Defenderte En La Mano De Dios Y Nuestra Mano Las Cosas Inmundas Pueden Ser Santificada Cuanto Adoran A Dios Moisés Se Acostumbró A La Vara Porque Vio Ese Milagro Porque Dios Le Dijo Bueno Con Esa Vara Tú Vas Hacer Todos Los Milagros De Los Egipcios Con La Vara Convirtió El Agua En Sangre Los Ríos Con La Vara Tocó La Tierra Y Salieron Mosca De Río Salieron Piojo Salieron Tantas Cosas Ranas Y Entonces Moisés Estaba Con Esa Vara Que Eso Era Una Ñoñez Con Esa Vara Y Él Entendía Como Que Si No Era A Través De La Vara Dios No Podía Obrar Como Que Dios Estaba Sujeto A La Vara Cuando Llega Frente Al Mar Allí Se Ve Moisés Y Dios Le Dice Dos Y Otro Día El Pueblo Tenía Sed Y Dios Le Dijo Moisés Moisés Toma La Vara La Vara Señores Era La Que Estaba Guardada En El altar En La Presencia De Dios Era Esa Vara Exclusiva Esa Esa Costumbre Exclusiva Para Glorificarse En Tu Vida Y En La Mía Y Dios Le Dijo Toca La Peña Y La Peña Brotó Agua Pero Otro Día Dios Dije Bueno Ya No Quiero Obrar Por La Vara Yo No Sé Cómo Es Que Dios Te Usa A Cómo Es Que Dios Te Habla Pero Ten Mucha Cuenta Porque Te Puedes Acostumbrar Que Dios Te Habla De De Una Forma Que Ya Si Viene De Otra Man Tú Tú No Lo Vas A Conocer Porque Cuando Dios Vino A Mi Mire Varón Dios Tenía Un Traje Blanco Que Llegaba Hasta Los Pies Pero Ahora Con Ese Trajecito Corto Y De Color Azul Ese No Es Dios Porque A Mi Dios Me Habla De Esta Manera A Mi Dios Me Habla Con Traje Largo Y Si Viene Con Traje Corto Entonces Yo No Voy A Le De La Gana Sea Azul Sea Amarillo Sea Blanco O Sea Marrón O Sea Rojo Lo Importante No Es El Traje Que Tenga La Forma Que Tenga Si No La Voz De Dios Que A Distinguirla Con Traje Blanco Con Rojo Y El Pueblo De Dios Nos Estamos Perdiendo De Muchas Bendiciones Por Cosa Que Le Llaman La Costumbre Dios Le Dice Moisés Toma La Vara Pero Hoy No Me Va A Golpear La Roca Hoy Yo Quiero Obrar Diferente Que Duro Cuando Dios Acostumbra Bendecirme Dándome Y Yo Recibo Y Recibo Gloria Hablando De Enero Gloria Dios Te Bendiga Santo Gracia Y Dios Bendicieron Pero El Día Que Dios Quiere Bendecirme Quitándome Me Acostumbre Tanto A Recibir De Dios Que La Gente Me De Que Ya Cuando Dios Me Quiere Usar Dando Entonces Digo No Reprenda El Diablo Ese No Es Dios Porque A Mi Me Recibe A Mi Me Bendice Dando El Peligro De La Costumbre Señor Yo He Visto Gente Que No No Aceptan Que Otra Persona De Que Recibió El Espíritu Santo Y Lloró Si A Mí Cuando Cuando El Espíritu Me Toca Yo Lloro Eso Es Lloro Y Lloro Y Mira Que No Llora El Peligro De Dios Dios Le Dijo A Moisés Háblale A La Roca A Presencia Oído Y A Vista De Todo El Pueblo Y Moisés Tomó La Para Como Dije Hace Poco Con Esa Molestia Tomó La Para De La Presencia De Dios Y Se Fue Y Le Dijo Escuchen Ahora Reverde Escuchen Reverde Os Haremos Subir Agua De La Roca Y Dice Moisés Levantó La Vara Y Golpeó La Roca Dos Veses La Biblia Dice Muy Claro Dios Le Dijo Háblale Santifícame Delante De La Presencia A La Vista Del Pueblo Háblale A La Roca Y Ella Dará Agua Y La Biblia Dice Que Moisés Tomó La La Peña La 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 Vara Y En vez De Hablar Como Dios Dijo Le Pegó Dios No Estaba De Acuerdo Que Le Pegara Pablo Dice La Roca Que Le Seguía Era Cristo Entonces En vez De Obedecer A Dios Y Hablarle A La Roca Desobedeció Por La Costumbre Tenía La Costumbre De Pegarle De Tal Manera Que El Día Que Dios Le Dijo Háblale No Le Habló Sino Que Se Llevó De La Costumbre Y Le Pegó Por Favor Hay Costumbre Que Yo Quiero Traer A Nuestra Colación En El Día De Hoy Y Espero Que El Espíritu Santo Con Ella Mueva Nuestra Conciencia Así Como Ha Movido La Mía Mueva Nuestra Vida Y Nos Lleve A Reflexionar Y A Desacostumbrarnos De Aquello Para Poder Acostumbrarnos A Esto Desacostumbrarnos De La Tiniebla Para Poder Acostumbrarnos En La Luz Porque Aún En La Luz Estamos Tan Acostumbrados A Vivir En La Estando En La Luz Estamos Estabamos Tan Acostumbrados A Usar La Cosa De La Tiniebla Que Dentro De La Luz Actuamos Como Que Estamos En Tiniebla Y La Cosa Que Hacemos En La Luz Son Cosas Que Pertenecen A La Costumbre Antigua De La Tiniebla Eso No Debe Ser Así Y Quiero Que El Señor Ministre Bien Nuestra Vida En Esta Situación La Biblia Dice Que Moisés Golpeó La Peña Y La Peña Dio Agua Y Dije En La Introducción Que El Hecho Que Dios Haga Un Milagro A Través De Ti No Quiere decir Que Dios Está De Acuerdo Contigo A Nosotros Mire Señores Los Milagros Son Parte De La Iglesia De Hoy Los Milagros Son Parte De Que Dios Quiere Hacer En Nuestra Vida En Nuestro Día Los Milagros Son Una Necesidad Pero El Hecho Que Dios Haga Un Milagro A Través De Ti No Quiere decir Que Tú Estás Bien Y Que Dios esté De Acuerdo Contigo No Podemos Andar Detrás Del Milagro Sino Detrás Del Dios De Milagro Amén Lo Que garantiza Delante De Dios Es Que La Presencia De Dios Para Yo Entender Que Es De Dios Y Cuando Dios Está De Acuerdo Con Mis Actos Amén No Solo Lleva Fruto Es Dar Fruto Hay Gente Que Lleva Mucho Fruto Pero No Dan Fruto A Yo Mismo Y Dios Nos Manda Dar Fruto A Nosotros Y Lleva Fruto A Otro Vamos A Convertir En Albros Frutales Lleno De Semillas Para Sembrar Y Que Puedan Crecer Cuanto Alaban El Nombre Del Señor El Señor Se Enojó Con Moisés Y Con Aarón Y Le Por Cuanto Ustedes No Me Santificaron Delante Del Pueblo Por Esta Razón No Podrán Meter El Pueblo A La Tierra Que Le He Prometido Porque Se Acostumbraron A Golpear La Peña Y Cuando Yo Quería Que Le Hablaran Ustedes La Golpearon Hay Gente Que Se Acostumbra A Vivir Sin Dios Hay Gente Que Se Acostumbra Al Pecado Yo Quiero Decir A Ustedes Que La Gente Que Se Acostumbra A Vivir Sin Dios No Le Hace Falta Dios Porque Están Acostumbrados A Vivir Sin Arrepentimiento Y Ustedes Que Hablan De Dios Y Hablan De Dios Como Si Fuera Hasta En Torno De Burla Dios Me Conoce Dios Lo Sabe Y Nunca Se Entrea En El Señor Pero Esto No Es Tan Grave Lo Grave Es Que Hay Gente Que Estamos Viviendo En La Presencia Y Nos Acostumbramos A Vivir Sin La Presencia Lo Repito Hay Gente Que Estamos En La Presencia Y Nos Hemos Acostumbrado A Vivir Sin La Presencia El Yo Estar En La Presencia De Dios No Quiere Decir Que Estoy Disfrutando De Su Presencia Hay Gente Que Nos Hemos Acostumbrado A Una Vida Vacía Dentro De La Llenura Del Espíritu Santo La Vida Tiene El Espíritu Santo Y Nosotros Estamos Vacíos Nos Hemos Acostumbrado A Vivir En Dios Pero Sin Dios Nos Hemos Acostumbrado De Tal Manera A Vivir De Una Forma Que El Peligro Está En Esa Manera En Que El Primer Paso A La Mala Costumbre Casi Nunca El Castigado Repito El Primer Paso A Las Malas Costumbres Casi Nunca Es Castigado Y Ese Es El Peligro Solo Dígame A quien Le hace Daño Un cigarrito De marihuana Men Bro Háselo Nosotros lo hacemos Y mira Como están Migrados Mira Migrados Noventa y cuatro Todo Y yo tengo Yo uso Marihuana Date un Sorbo Nada más Entonces Tú te das El sorbo El copazo Y mira Para toda parte Y de momento Te sientes mal Ay 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 Porque una cosa Que uno se sienta Más mal Que el cristiano Conoce algo malo Pero Ese malestar Es momentáneo Ahí es que Te peligro El mal Es momentáneo El mal hasta que Pasó Es sustito Pasó Es sustito Pasó Nosotros Ahora No te ha pasado Nada Espérate Dios Esto no es tan mal Porque Yo sigo en Dios Yo hice eso el jueves Y mira Hoy estoy en la iglesia Recibiendo No me ha pasado nada El peligro Es Que el primer Paso Y a veces Ni el segundo A la mala Costumbre Es castigado Ahí es que Muchas personas Cedemos y caemos En las entrañas Del infierno Viviendo En la gloria Pero sintiéndonos En el infierno Viviendo En la iglesia Pero sintiéndonos En el mundo Siendo de Dios Y siendo usado Por el enemigo Porque estamos Dentro De la vida De Dios Pero poco a poco Nos fuimos Revalando Fuimos haciendo Cosas Y no éramos Castigados Y por no ser Castigados Entonces De pronto Cae lo que dice La palabra Vayamos a la Biblia La Biblia dice Libro de jueces Capítulo 16 Verso 20 Verso 20 Verso 20 Dice de la manera Siguiente Y dijo Sansón Y dijo Y le dijo Dalila a Sansón Y le dijo Sansón Los fileteos Sobre ti Y luego Que despertó Él De su sueño Se dijo Esa vez Sabré Como las otras Y me escaparé Pero Él no sabía Que Jehová Ya se había Apartado De él Sansón Duérmete En mi pierna Nada Te va A pasar Solamente ¿Cuál es tu secreto? Bueno Si me amarran Con mimbre Yo Soy débil Ok Pues duérmete En mi pierna Y luego Sansón Lo fileteo Sobre ti Pa Sansón Rompe La soga Y dice Guau Me engañó Y Sansón Mira Y dijo Guau Yo caí En los brazos De esta mujer Y pasé un momento Bien Y veo que no me pasó Nada Al día siguiente Bueno Lo que Lo que hicimos ayer Me gustó Y Dios Siguió Conmigo Lo que hicimos ayer Me gustó Lo disfruté Y Dios Siguió Conmigo Pues vamos a hacerlo Otra vez Vamos a ver Si nada pasa Y entonces Otra vez Se entrega A la mujer Y cuando se entrega A la mujer Ella le dice ¿Cuál es tu secreto De tu fuerza? Y él dice Bueno Se atara En siete gadejas De mi cabella De mi cabeza A la columna O algo ahí De la puerta A la verja A esa columna A esos hierros A esos palos Seré débil Y ella lo amarra Y Sansón Lo fileteo Sobre ti Y Sansón Despierta Y arranca Con los cabellos Los palos Y todo Y ella dice Me engañaste Y Sansón Dije Bueno Pero esto No está tan mal Otra vez fallé Y Dios sigue Conmigo Cuidado Peligro Pasate una vez En amarillo Ahora el amarillo Que tú ves Se está casi poniendo rojo Y pasate de nuevo Y no te pusieron ticket Ni la cámara Te tiró foto Dos veces Pasate la luz Y te comete el stop Sin peligro Sin peligro Esta vez llevo prisa Como no me pararon antes No me van a parar ahora Miro para todos los lados La luz está roja Me escaparé Como las otras veces Peligro El carro El carro que ve Alante Común Y corriente Y sin luces Sin luces Del Staple Y tú tienes Guarante Peligro Que te van a quitar La licencia El carro El seguro Y es posible Que vaya preso La presencia De Dios No es un juego El hecho Que Dios Nos haya dado Chance No quiere decir Que sea un ignorante ¿Cuánto adoran a Dios? Te di un chance Pero no es que ignora Lo que hiciste No te castigue Pero eso no quiere decir Que hay algo aquí escrito Ya en contra tuya No te duerma En los laburales No deja que el diablo Ni el pecado Ni el mundo Te anestesie ¿Sabe lo que está haciendo El mundo hoy? Anestesiando la gente ¿Cómo la anestesian? Legalizando el pecado O no porque ya Por ejemplo Huevo otra vez En la marihuana Escúsenme Ya no va a llorar Ya tener una porcioncita No va a la cárcel Algo con Propósito de diversión Ya no va a la cárcel Legalizándola Y si un cristiano Le dice Pastor Pero que Eso es legal aquí Aquí ya en el país Entonces ¿Dónde está el mal? Estoy haciendo algo Que está dentro de la ley No quiere decir Que todo lo que la ley Apoya Está de acuerdo A la palabra de Dios Una cosa es la ley Lo que la ley Apoya Y otra cosa Es la palabra de Dios Y nosotros Estamos por ley Obedecemos la ley Pero no quiere decir Que la ley es injusta No vamos a someter Si algo La Biblia dice Que es pecado Aunque esté cubierta Por la constitución De los Estados Unidos La Biblia dice Que es pecado Y yo estoy Bajo la bandera Del Dios Todopoderoso Iglesia Cuidémonos Jóvenes Cuidémonos No siempre Va a estar impugna Lo que está haciendo No siempre Dios te va a pasar Vamos a decir Un pañito tibio No siempre Dios te va a dar chance No siempre Dios te va a resolver Hay un momento Que es posible Que digamos Esta vez Escaparé Como las otras veces Pero ahí dice De Sansón Sansón No sabía Que ya Dios Se había apartado De él Es posible Que a veces Quede la experiencia La danza El movimiento Y la lengua Que hable De memoria Eso no quiere decir Que Dios Está conmigo Estar con Dios Es intimidad Es costumbre santa Estar con Dios Es una manera De vida Aleluya Cuanto Nos hemos acostumbrado En la iglesia Vivir sin presencia Vivir sin presencia Y lo grande es Que nos sentimos Bien así Sin presencia Culto va Y culto viene Y la presencia De Dios Moviéndose Y yo Sin el efecto De su presencia Todo lo contrario Cada día Me canso Más en el culto Cada día Cada día Lo siento Más aburrido ¿Sabe por qué Lo siento Más aburrido? Porque me acostumbré A vivir En la presencia Sin la presencia Me acostumbré A hacer cosita Y cosita Y como no me castigaron Fui adentrándome Más Y más La Biblia dice Y despertó Sansón Y se dijo Para sí Esta vez Me escaparé Como las otras veces Si me escapé Ayer ¿Por qué No puedo escaparme Hoy? Antes Y ayer También me escapé ¿Por qué No hoy? Y Sansón Se despierta Y mira ¿Quién Me soporta Con esta fuerza? Se toca Lo uso de ejemplo René Y tenía menos pelo Que René Está bien ahí No más Gracias El problema No era el pelo Es que Dios Se apartó De Sansón Que tenía el pelo largo Aunque a través Del pelo Era un símbolo Como la vara De Aarón O la vara De Moisés El poder No estaba En la vara Sino en el Dios Y la obediencia De Moisés El poder De Sansón No estaba Estaba en el pelo Estaba en la presencia De Dios En su pelo Y aunque el pelo Canto la música El don Sin presencia Otaculiza Muere Yede Es necesario Mirar al Dios A vivir en la presencia Estar viviendo Estar viviendo en su sombra Sería Que sea cárcel Que sea cárcel No importa No importa No importa que sea limpieza Que sea pastor De doce Que sea de la doce De la pastora No importa Que si tu trabajo Sea del comité De finanza Que si tu trabajo Sea el que sea Sin presencia No vamos a funcionar Sin la activa presencia De Dios No se puede funcionar Esto es espiritual Mi santo Es el tiempo De desacotumbrarnos De lo mal hecho Y acostumbrarnos A lo bien hecho Porque la Biblia Dice de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Esa nueva criatura Tiene que acostumbrarse A la nueva Costumbre santa Tiene que acostumbrarse A la cosa buena Basta ya Dice Pablo Dice el Espíritu Santo A través de Pablo De vivir la vida Que estamos viviendo Antes Esto dice el Espíritu Era en alguno De vosotros Antes Antes robaba Antes asesinaba Antes adulteraba Antes dedicaba A la pornografía Antes hacía Cuantas cosas Pero ahora Ya haber sido Redimido Ya haber sido Libertado Ya haber sido Limpio Ya haber sido Transformado Glorifica a Dios En vuestro cuerpo Cuanto alaban al Señor Es tiempo Es tiempo De volver A las buenas Costumbres Es tiempo De volver A la presencia Es tiempo De Refeccionar Refeccionar Con el verso Que lo quiero Dejar En el día De hoy Yo quiero Que usted Se lleve Este verso Para su casa Para su aposento Para su vida Jueces Jueces Que ya Dios Se había Apartado De él Y despertó E hizo Lo que Acostumbraba Hacer E hizo Lo que Sabía Hacer Usar Su fuerza Pero Pero no Le funcionó Y entonces Tomaron A Sansón Lo encadenaron Lo llevaron A un Templo Frente A un Ídolo Donde Él Antes Había Arrancado Puerta Donde Antes La gente Temblaba Cuando Sansón Se decía Que estaba En esa Zona Ahora Llega Sansón Y la Gente Se burlan Ahí Dios No es Libre Llega Sansón Y mira Pero no Puede Ver Porque Le sacaron Los ojos Perdió La Visión Física Y la Espiritual Una De las Cosas Que más Perdemos En la Presencia Y la Visión Aún La Física Porque Vemos La Cosa Diferente A Como La Víamos Antes La Víamos Mal Ahora Buena Ahora La Vemos Mala Y La Usamos O La Veíamos Mala Y Ahora La Vemos Buena Y La Usamos Cómo Está La Presencia De Dios En Nuestra Vida Qué Está De Nuestra Costumbre Yo Me Pregunto A Mí Tineo Te Acostumbrate A Vivir Sin Orar Sabe Que A veces Nos Acostumbramos A Vivir Sin Orar Lo repito Otra vez Hermán A veces Nos Acostumbramos A Vivir Sin Orar Y Estamos En La Iglesia Y Nos Acostumbramos A Vivir Sin Orar No Hay Cosa Más Grande Y Más Linda Que Sentir La Presencia Y Sabe Lo Que A A A A A Vivir Sin La Presencia Sin La Unción No Hay Vida Y Sabe Que A A A Nosotros Nos Acostumbramos A Cantar A Predicar Sin Unción Y El Hecho Que Funcione No Quiere Decir Que Dios Este De Acuerdo Gracias Dios Ayúdanos Señor Vamos A Estarle Pie Por Favor Yo Voy A Hacer Una Confesión No Hay Temor La Confesión No Es Negativa Es Una Confesión De Bendición Yo Lo Que Voy A Confesar Es Que Nos Vamos A Arrepentir De Esa Clase De Vida Si Usted Quiere Hacerlo Conmigo Levanta Su Mano Y Va Repetir La Oración Si Quiere Cerrar Los Ojos Ahora No Quiero La Música Le Agradezco Pero Yo Quiero Que También Ustedes Si Quieren Participar En Levantar Su Mano Y Repetir Esta Oración Con Nosotros Después La Música Lo Que Está En La Cámara La Usan Con Una Mano Y Si Quieren La Otra Mano Levantan Y Repiten Esta Oración Dios Y Padre Mío En El Nombre De Jesús Te Pido Perdón Por Haberme Acostumbrado A Vivir Sin Tu Presencia Aun Estando En Tu Presencia Por Haberme Acostumbrado Administrar Sin La Unción Y Sin El Poder Y Porque Me Sentía Bien Con Esa Vida Hoy En El Nombre De Jesús Te Pido Perdón Y Declaro Que Me Acostumbro A La Oración A La Presencia A La Santidad Al Poder Y A La Búsqueda De Tu Voluntad En El Nombre De Jesús Declaro Que Mi Vida Cambia Hoy De La Costumbre Sin Presencia A Una Costumbre Con Presencia En El Nombre De Jesús Declaro Que Soy Diferente Soy Un Nuevo Hombre Nueva Mujer Declaro Que Soy Usado Por Dios En Esta Dimensión De La Buena Costumbre En El Nombre De Jesús Porque Nos Damos Un Aplauso Señor Aleluya Aleluya Así de pie Como Están Así de pie Como Están Decía Que A veces La Gente Se Acostumbra A Vivir Sin Dios Y Se Siente Bien Porque Viven Sin Dios Este Es El Tiempo De Venir Dice Señor Yo No Quiero Más Acostumbre De Estar Sin Dios Yo Quiero La Buena Costumbre De Tener A Cristo En Mi Corazón Sea Un Amigo Con Nosotros O Una Amiga Hoy Dios Te Trajo Porque Quiere Que Tú Seas Salvo Quiere Que Confiese Con Nosotros Que Eres Una Nueva Criatura Yo Quiero Ayudar A Hacer Una Oración A Alguien A Un Amigo Una Amiga Que Quiera Venir Al Señor Hoy Que Quiera Dar Su Vida A Cristo Quien Quiere Dar Su Vida A Cristo Quien Amigo Que Nos Visita O Amiga Levanta Tu Mano Para Que Te Ayudemos A Hacer Una Oración Queremos Orar Contigo Queremos Orar Por Ti Dios Te Llama No Te Acostumbre A Decirle Que No A Dios Y A Poster Dejar Para Después Recibir A Cristo Hoy Es El Día Asentable De Salvación Quien De Los Amigos Amiga Quiere Que Haga Una Oración Por Usted Para Entregarse Al Señor Si Hay Amigo Amiga Hoy Levante Su Mano Quiero Orar Contigo Si Quiere Recibir A Jesús Da Este Paso Prueba A Cristo Vale El Es Fuerzo Servir Al Señor Por Último Un Amigo Amiga Que El Espíritu Santo Haya Tocado Y Quiera Que Hagamos La Oración De Salvación Por Usted Levanta Tu Mano Quiero Orar Contigo Quiero Orar Por Ti Quiero Orar Por Ti Quien Será Esa Persona Gracias Por Estar Con Nosotros Dios Es Bueno Te Invitamos Para Miércoles Para El Viernes Y Para Domingo En Este Lugar En Lo Que Los Niños Bajan Vamos A Decirle Señor Sumérgeme En Tu Gloria Oh Señor Queremos Más De Ti Sumérgeme En Tu Gloria Si Señor Sumérgeno Sumérgeno Señor Sumérgeme En Tu Gloria Oh Levanta Su Mano Y Dígale Señor Sumérgeme En Tu Gloria Quiero Acostumbrarme A la Unción Acostumbrarme A Tu Presencia Señor Sumérgeme En Tu Gloria Quiero Acostumbrarme A Ella Dios Sumérgeme En Tu Gloria Sumérgeme Sumérgeme Aleluya Sumérgeme En Tu Gloria Oh Sumérgeme En Tu Iglesia Señor Sumérgeme En Tu En Tu Presencia Sumérgeno Señor Sumérgeme En Tu Gloria Sí Señor Sumérgeno En Tu Gloria Aleluya Y Trae Tu Fuego Aquí Trae Tu Fuego Dios Trae Tu Fuego Aquí Trae Tu Fuego Dios Trae Tu Fuego Aquí Oh Dios Trae Tu Fuego Dios Trae Tu Fuego Aquí Trae Sumérgeme en tu gloria Sumérgeme en tu gloria Sumérgeme en tu gloria Sumérgenos Señor, sumérgenos, aleluya Sumérgeme en tu gloria Sumérgeme en tu gloria Aleluya, sumérgenos en tu gloria Señor Sumérgenos Señor en tu gloria Sumérgeme en tu gloria Que nos acostumbremos a tu presencia Señor Sumérgeme en tu gloria Que nos acostumbremos Señor a la oración Sumérgeme en tu gloria Quiero acostumbrarme a tu presencia Quiero acostumbrarme a tu unción Señor Sumérgeme en tu gloria Quiero acostumbrarme a los dones Sumérgeme en tu gloria Quiero acostumbrarme oh Dios a ti A la unción Sumérgeme en tu gloria Que me acostumbre a tu pasión Sumérgeme en tu gloria Sumérgenos, sumérgenos Señor